Música Que tal amigos de Youtube, bienvenidos Vamos a hablar un poco de aquí Del trailer que ya salió O dos trailers que salieron, porque salieron Dos, uno que apareció En la convención en Nueva York Donde se daba el primer trailer De lo que sería la película de Elano, la jungla, y el otro Que ya salió en Nickelodeon Y en el canal de Nickelodeon De Youtube, y vemos aquí Que en este trailer, aparecen Varias escenas De lo que va a ser la película, y algunos De los temas principales De como Anno llega A San Lorenzo, porque Parece que hubo una competencia De unos videos Y la clase hizo un video Pero pareciera que, por lo que yo había Entendido antes, de otro trailer Que salió hace tiempo No ganaron, pero Gracias a que Realizaron un video Especial para Dedicado a Anno Pudieron ganar Y pudieron ir Al viaje de Que sería el primer premio De ir a San Lorenzo Que ciertamente Le convendría A Anno Para saber Que le ocurrió A sus padres Pero hay una cosa Que vemos en estos trailers Que el abuelo Se opone A que Anno Investigue Que Que lo que Le sucedió A los padres Se opone Ciertamente Que es solamente Un viaje Es coral Y también Vemos Que Ciertamente El cerdito No me acuerdo Cómo se llamaba Creo que era Albert No me acuerdo Cómo se llamaba El cerdito Se cuela En el avión Y viaja Con ellos También vemos A Gergan Y a sus compañeros Los compañeros de Anno En este viaje Principalmente Que Algunas partes Son chistosas Por lo que Entiendo Del trailer Date cuenta Eugen Que era No me acuerdo Cómo se llamaba El cerdito Pero Bueno Todo que El profesor Había planeado Se sale de control Porque Viendo el segundo trailer Que viene De Cartoon Network Vi Que apareció En el primero Que Mostraron En la convención De Nueva York No aparecía El villano No No aparecía La cara De villano Pero Ya sé Quién es El villano Y alguien Que Había aparecido En una imagen De hace tiempo Que había circulado Por internet Y ya sé Que El villano Es uno Que aparece Por aquí Que tiene un sombrero Y ese Compañero Del padre Parecía Que fue El compañero De los padres De Arno De Arno Hace tiempo Y parece Que Este viaje Yo no sé Cómo Está metido En esto Pero Parece Que Encuentra Arno Lo convence Le dice Le dice Vamos Aquí La excursión Es aquí El campamento Es aquí Parece Y Los lleva Ciertamente Una trampa Porque Yo vi en el segundo trailer Que ellos van Muy Tranquilo Hacia el campamento Pero cuando llegan En el campamento Por lo que notan Los atrapan Y vemos Después Siguiendo Lo que Aparece En los trailers Vemos Que Arno Parece Que Se escapa Buscan Las pistas De 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 El camino Del mapa Hacia Donde están Los papás Y Llegan Ciertamente A Este lugar Secreto Principalmente Llegan Creo que Llegarían Solamente Arno Gerga Y Gerard Y creo que Phoebe Son los únicos Que llegarían Creo que Phoebe No O estaba No está Metida En ese grupo Que llegaría A ese lugar Secreto Pero Al llegar Parece Que Ahí Descubren Que Los Habitantes Adoraban A A Arno Y Le Tenían Respeto A Los Papás Por eso Tenían Un mural Ahí Y Vemos Que La Historia Parece Muy Interesante Ya Podemos A ver Que Quien Porque Este Villano Quiere Llegar A La Villa Esta Al Pueblo Secreto Ciertamente Y También Vemos Que Vamos A ver Que Pasó Con Los Papás Y Hay Algo Que Me Intriga Mucho En Estos Toes Es Que En Una Parte Donde Jerga El Medallón Donde Tenía Medallón O El Arricario Donde Tenía La Foto De Ando Como Como Su Amor Platónico Lo Rompe Y También Vemos Que En Una Ocasión Se Le Iba A Declarar De Nuevo Porque Ya Vimos Que En La Película Número Uno Se Le Declaró Y Vemos Que Se Intenta Declarar Y Siempre Pasa Algo Siempre Tiene Que Pasar Algo Y Lo Interrumpe Y Vemos Que No Se Hay Un Momento Que Pareciera Que Jerga Se Molesta Con Me Rompe La Foto No Se Que Va A Pasar Al Final Algunos Están Esperando Ese Final De Esa Pareja Y Otros También Están Esperando El Final De Que Paso Con Los Papás Ok Pero Mis Teorías Serían Que Uno Los Papás Están Vivos Y Se Encuentran Con Ellos Dos Los Papás Lastimosamente Murieron Y Pero Como Es Le Hacen Homenaje A Los Papás Y Otra Teoría También Es Que Arno Y Jerga No Quedan Juntos Por Ciertas Complicaciones Hay Otro Es Que Arno Si Queda Con Jerga Pero Una Relación A Distancia También Está La Relación Que No Se Queda En San Lorenzo Sino Que Se Devuelve Otra También Esta Que En San Lorenzo Y Esas Esas Son Las Teorías Que Yo Tengo Pero Yo Creo Que La Que Más Tiene Peso Es Que Se Va A Quedar En San Lorenzo Si Es Que Los Papás Están Vivos Si No Se Devuelve Con Los Abuelos Y Viviría De Nuevo Con Los Abuelos Esas Son Mis Teorías Y Es Lo Que Yo Opino Con Lo Que La Relación Entre Gerard y Fibre Parecía Que Avanzan Un Poco La Relación Entre Arno Y Gerga Es Si Está Un Poco Confusa Porque Vemos Que El Nectar Se Intenta Declarar Pero Pasa Esto Siempre Gerga Con Su Malumor Y Arno Siempre Despistado Y Esas Cosas Pero No Sabremos Hasta Ver La Película El 28 De Noviembre Esperemos El 28 Y Vamos A Disfrutar Y Con 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 El Final De Esta Grandiosa Serie Que Sigue Siendo Una De Las Mejores De La Infancia Principalmente Mía Porque Fue Una De Las Mejores Y Esperemos Nos Vemos Saludos Cuídense